...unas presenciones de Jorge y de Aurelio en relación a la campaña electoral. Y quería ampliar un poco esto, uniéndolo con lo que planteaba Lido alrededor del tema latinoamericano. Ayer, con el tema de la reunión del Mercosur, que incluyó este aspecto sustantivo del tratamiento de la cuestión venezolana, y que lo voy a incluir en la cuestión, salió una nota del presidente, si se lo puede designar de esta manera, brasileño, en el Diario de la Nación, donde hace mención a lo que van a ser los lineamientos de la gestión de él en el Mercosur, y él plantea la vuelta a la esquina de la época de Mene, en donde lo central del Mercosur sería su funcionamiento como zona de libre comercio, y no como mercado común, lo que es una concepción neoliberal, que no es la concepción que está afincada en el Mercosur. Y por otro lado, plantea el acercamiento a los países del Pacífico, la impulsa de nuevo comercio, Chile, México, Perú y Colombia. O sea, es un cambio que no solamente incluye el giro en el tema del venezolano, sacarse a Venezuela de encima del Mercosur por parte de los grupos retornantes del neoliberalismo, sino reconformar el Mercosur en función de las aberturas a la economía transnacionalizada. Esto es un giro de la región en la cuestión, intenta un giro en la región en lo que tiene que ver con la cuestión de la economía. Pero, pensando en estas cuestiones, entonces uno, digamos, debiéramos reflexionar alrededor de toda esta cuestión del tratamiento de los temas y cómo ha evolucionado esta ofensiva permanente del cuestionamiento a nuestro periodo de gobierno, al periodo de gobierno del cristianismo en la Argentina, y las ofensivas que están escudadas detrás de todo el debate alrededor del combate de la corrupción o estas situaciones. La cosa ha llegado al tema este del planteo de la categoría de la destrucción como elemento jurídico en el Parlamento, que se parece mucho, empieza a parecerse, o tiene la misma sustancia que uno puede recordar como triste jornada, y el Parlamento brasileño trató la salida del mismo régimen. Ayer también, al ladito de la nota de Témer en la nación, aparece un editorial reivindicando de manera directa y de manera también lateral en el sentido de la reforma flexibilizadora del régimen laboral en Brasil, terrible reforma flexibilizadora del régimen laboral en Brasil, que puede leerse en conjunto con el anuncio de Témer en términos de qué inserción internacional busca para Brasil y para los países de América Latina, y que puede leerse en términos de qué circunstancias políticas puede acompañar esa reforma laboral, y la nación diciendo, bueno, no se trata simplemente de ir a quitar rigideces del mercado argentino y aliviar el importe argentino con una razón ideológica, sino que es nuestro principal comparador, competidor, etcétera, va a adoptar y por lo tanto nosotros no tenemos otro remedio, porque si no vamos a estar más alcanzados que antes, o sea, marcar una línea para Latinoamérica. Y los dos, en tanto la nación de ayer como un clarín que creo que fue el del sábado anterior, hacen una nota donde también citan el caso de Ollanta Humana en Perú y en la cuestión del exilio de Toledo, también por una razón similar, en una lectura donde uno puede decir, bueno, hay un trabajo, hay una operación, hay un intento de ganar la hegemonía sobre los sectores medios de Latinoamérica para trabajar sobre la idea de la idea de un manipulite continental de la institución de la política y que uno puede plantearse y reflexionar que tiene como eje es el eje de una ofensiva que en Venezuela tiene otras connotaciones, porque en Venezuela el poder político venezolano estaba mucho más afirmado, hay mucha más hegemonía, le resulta mucho más difícil combatirlo con estas mismas herramientas, donde no tiene afirmación en términos de la superestructura estatal con las raíces que tiene Venezuela, aparece planteado más con este esquema de destitución. Pero hay, uno puede decir, nosotros utilizamos la categoría de destituyente en otro momento histórico, pero que hay una idea, una categoría de destitución de un proyecto en Latinoamérica que intentó ser autónomo de los afanes de los norteamericanos en América Latina. Hay un desmonte articulado que tiene otras lógicas que en otros periodos históricos, que opera de otra manera, en otro momento histórico, con situaciones mucho más débiles desde el punto de vista de la construcción económica por el tema de la globalización financiera, pero operando sobre sectores de la sociedad, sobre los cuales en otros momentos históricos se operó con otras ideas, con otras lógicas, las ideas del macartismo, del anticomunismo, del antiperonismo, donde se operó en términos del prestigio de gobiernos que terminaron el golpe de Estado y que ahora la Argentina tiene la novedad de terminar con un cambio que tuvo que ver con las elecciones. Pero ese cambio que tuvo que ver con las elecciones, uno puede encontrar las raíces nacionales, uno puede encontrar, pero está articulado con una lógica de construcción, de sentido común, que es la misma con la cual se operó en Brasil para destituir a Dilma y sobre la cual se está tratando de construir un clima de carácter continental. Yo creo, y toro tocar con esto, que estos temas no pueden estar ausentes en el debate de la campaña electoral. Que estos temas tienen que estar presentes en el debate de la campaña electoral. Por supuesto, y en esto voy a reiterar lo mismo que dijo Aurelio, nosotros, yo me pongo también a disposición de todas las tareas y trabajos que se planten en términos de la campaña electoral. Pero digo, hay que incluir, además de incluir, la cuestión de mostrar, inclusive con una novedad, con un sentido que usted puede decir, es un documentalismo con presencia, donde los actores son mostrados, los perjudicados de la política macrista son mostrados, expresando su empeoramiento de condiciones. Pero bueno, ese empeoramiento de condiciones está ligado con esta política destituyente, está ligado con una hegemonía del poder, un intento claro de recuperación de hegemonía de la política argentina. Cuando Macri dice, en su discurso de estos días, esta cuestión tan centrada en el narcotráfico, con una especie de distorsión actoral, en términos de que el gran enemigo del narcotráfico, etc. Es la verdad, hay una construcción del tipo de lógica que es muy articulada con los discursos, con las políticas que Estados Unidos viene promoviendo en la región durante un periodo largo. Ahora, reacoplada con otros discursos donde permanentemente hay una búsqueda de la necesidad de la búsqueda de la construcción de un enemigo que justifique políticas depresivas. Claro, después, como en el caso de Pépsico, hay una toma de un lugar en defensa de intereses avasallados de sectores de trabajadores y se habla de que eso era una ocupación de monopropía privada y se lo trata con un delito que tuviera esa dimensión. Está muy articulado el tema de armar circunstancias represivas en términos de las cuestiones que tienen que ver con las cuestiones ubicadas como de estos comunes o delitos que ocupan la cuestión internacional pero y con después articular como delito la movilización social. Esto es la discusión por ejemplo que se tuvo alrededor de si estaban ocupando o no el canal del Metrobús la movilización social de hace unas semanas que también sufrió una depresión. Esto construye una cantidad de ideas que merecen palabras merecen documentos merecen ser reflexionadas hay que discutir debatir impugnar el tipo de tratamiento y la construcción que ellos hacen de la de la de la de la por ejemplo de la de la de la de la categoría de la corrupción porque este no es un tema que se está discutiendo solamente en la Argentina se está construyendo como discurso que tiene como objetivo este la limitación de la de la potencia política en en Latinoamérica de esto se puede decir me dice una reflexión muy fina efectivamente los temas que tienen que ver con estas cuestiones y con estas cuestiones tienen que haber también otras cosas porque por ejemplo queda fuera del debate algunos hechos que en nuestros momentos históricos hubieran tenido otro tratamiento cuando uno discute la política y la política electoral acá ha habido un hecho un hecho que va a tener una trascendencia histórica y por eso no es repetitivo volver a citarlo no es repetitivo volver a citarlo que es la resolución del Congreso Nacional del Pago a los Buitres la resolución del Congreso Nacional del Pago a los Buitres ha significado una parte de los representantes elegidos en las elecciones han decidido optar por rendirse de rodillas ante el capitalismo financiero internacional lo hicieron por convicción bueno mi presunción es que no lo hicieron por convicción por convicción que era una política indicada lo hicieron por un convencimiento de su arribo sostenimiento y permanencia del poder la idea de poder permanecer del poder perdón del poder de poder ejercer cargos en el gobierno y en el parlamento tiene que necesariamente tener un consenso de la hegemonía que ejerce el poder central que se ejerce desde la centralidad del poder la idea del Pago a los Buitres es la idea de que no era la mejor opción en el caso de algunos que votaron algunos que votaron dijeron la mejor opción y otros dijeron no hay otra alternativa que arreglar como no hay otra alternativa que arreglar en qué lugar está ubicada la política en esta situación lo digo porque por ejemplo Stolwitz que se pasea como una santa votó eso también lo votó Massa que también Massa votó la 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 perdón no votó pero apoyó ahora la fusión de 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 no no la fusión de de telecom de telecom telecom de telecom de telecom y también se unen ahora a esta idea de la de la de la exclusión si uno piensa que la traición a la patria es un motivo de exclusión no puede reflexionar que ese pago a los buitres tiene tiene si entramos en esta cuestión es a estas discusiones hay que entrarle digo me parece muy bien que la campaña sea enfocada en las vivencias de lo que son perjudicados en esta política por esta política pero esta política no es solo la política de Macri esta política es la política de Macri y los sectores que entienden que la política nacional tiene que quedar domesticada a las lógicas impuestas en términos de la democracia de una democracia formal instrumental cultelada impuesta desde el centro porque esta es la idea con la cual se reconstituyeron esta idea esta es la 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 lo que lo que impregnó la complacencia de del 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 de los Estados Unidos entendió los Estados Unidos no solamente como una fuerza imperial sino como una fuerza que tiene que siempre piensa de que siempre se manejó con América Latina como su patio trasero la idea de permitir una reconstrucción institucional en estos países ante la irrupción de un contenido democrático potente autónomo aparece la reconstitución de una nueva política de una forma de incidencia novedosa en Latinoamérica en América Latina a partir del trabajo de si se quiere de la generación de nuevas subjetividades por parte del neoliberalismo que permite un trabajo desde el punto de vista de la conquista de una hegemonía de derecha con tal vez puede pensarse mayores posibilidades en marcos institucionales que en otros momentos históricos pero cuando cuando esa esa cuando no alcanza el manto institucional tal cual está planteado aparecen estas figuras figuras claramente situadas en el lugar marginal de la institucionalidad destruyendo la institucionalidad como el intento de sacar a Gil Scarborough como el intento de sacar a como resoluciones de la corte suprema de justicia que van contra la constitución nacional bueno esto en Argentina y en Brasil cosas que tienen el mismo el mismo el mismo carácter ¿cómo llamar a esto? ¿cómo llamar? porque la existencia de lecciones en marcos institucionales de estas características merece ser redenominado. ¿Cómo denominamos al presidente de Brasil? ¿Qué es el presidente de Brasil? No, no, pero esto lo digo en serio. ¿Cómo le decimos? Le decimos diciendo presidente. Resulta difícil decirle dictador porque hay un mecanismo institucional que operó, pero tampoco hay un presidente que es institucionalmente válido. Recordemos la sesión de Brasil porque ahí es interesante, cómo se mezclaron el tema de la denuncia de la corrupción con otras vocaciones. De aquel que dijo que votaba la destitución de Vilma y reivindicó a los torturadores de Vilma porque hay una concepción de hegemonización sobre esos tres medios que se basa en una articulación de pensamientos muy conservadores, muy de derecha, muy en contra del cambio social. Es el nombre, por supuesto, que los hechos que hay que... Por supuesto no necesitan el nombre. Hay que pensar el financiamiento. Por supuesto que hay que pensar el financiamiento de la política. Por supuesto que en los casos que no sean que hayan sido apropiación privada, debida de fondos públicos, tiene que ser jugada. Pero acá hay otra cosa. Acá lo que se está tratando como fenómeno político y construyendo sobre algunas situaciones que pueden ser individuales o podrían tener algún vínculo de otro tipo, lo que se está tratando de construir son un ataque a la vida política autónoma de los pueblos latinoamericanos tratando de garantizar que cualquier construcción institucional garantice la continuidad del proyecto económico de los sectores concentrados en América Latina. Y esto no puede estar ausente de la campaña. El sentido que tiene la disputa por la continuidad de una política digna y autónoma. Y por eso creo que el tema de los buitres hay que traerlo a la campaña y que el tema de la traición a la patria, de los que votaron eso, es un tema a discutir. Esa es mi mirada. Puede haber otra. Pero los contenidos de ese pago fueron los contenidos que abrieron el paso al endeudamiento de los 100.000 millones de dólares como también haber deshabilitado el presupuesto fue un grave error. Bueno, esto es lo que me parece que son debates de la campaña. Me parece que hay que instalarlos en la campaña y que ha retornado a la idea de que Estados Unidos tomó en sus manos y que está claro esto junto con aliándose con sectores de los grupos locales ha tomado una intervención en América Latina de fuerte carácter y en ese marco también está encarada toda la campaña en términos de trabajar por la caída del gobierno. Muchas gracias.